Jajaja Sin protección de A Dios mío Topa de esto ¡Anele! ¡Ahh! Es que no duerme Acaba de decir Anele está sola El sin sueño ANELEeeeee El sin sueño Un.. Jajaja Jajaja Oeeeeeeeee Mmmmmmmmmmmmmmm Sssssssssss Nooooo Caió solo No sé, me lo que autonomy que suave Josué Tuvideé ¿ financiallypal Guante O No tengo nada Oh Oh Lleva, lleva, ven tu bicicleta Y si no quiero, ¿qué pasa? Calabaz Voy a echarme cunco Muy bien Mi madre, ¿cuánto disparo? Ay Entendetelo las axilas, ya voy Tranquilo, y soy una mujer independiente ¿Cuánto se lo voy? Ya ves, culmina todo Buf, acabo de culminar a un tío Buf, pavila tonto que me corto Esa es la diferencia entre los buenos y los malos Dea, dea, es que lo mando de que eso no Es una paleta Pendejo no dura nada Mira, Lleva, aquí tiene un motiquín Ayyy Hay un tontorrón Tontis Lleva, que no te vas a robar aquí Pero nada, que asustado de la de A ver, le quitan los dos puntos del mapa Ya Ya, me di cuenta Es que era Vamos, mini escudo, por fin Chacho Achoo Achoo Acabo de culminar es muy duro, amigo Necesito para refusiiiir Ay, ay Ay, hijo Ay, hijo, ay, hijo No Ay, hijo creo que soy ese como lo sabe como lo sabe como dios mio riega dios mio 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 dott o Pero que no, no me pese a poner ¡Vamoo! ¿Qué es eso? ¡Yo me voy a un rigger! ¡Me voy! Es un barco ¡No! ¡No hay nada! ¡Cuidado, Enrique! ¡Aguanta! Tengo algún escudo volante ¡Vamos, Enrique! ¡Vamos, Enrique! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No me gusta ese árbol! ¡Es rompera! ¿Qué malos son? ¡Sí! ¡Vamoo! ¡Vamoo! Pero estaban escondidos Pero que rata sí que lo va acá ¡Rata! ¡Aguanta! ¡Está fundido loco! ¡Ah! ¡Que hay otro! ¡No! ¡No me queda aguante! ¡Oh! ¡Vamos! No, hermano, venga ya. Oh, liado. Bro, es un solo y a Snake, qué cojones. Bro, le mandé una fundida. ¿A cuánto lo dejé? No tengo ni idea de cajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es la tarjeta, Henry. No. Se cargó el solo. No es la tarjeta, Henry, no es la tarjeta, Henry. No es la tarjeta, no, 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 no. Se cargó el solo. No va a ser el coche, Henry. Gracias por ver el video.